¡Suscríbete! 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 ¡No! Yo tengo que desfrotar mi carro porque cuando vuelva a hacerlo de nuevo ahí va a estar ese carro Y pues Puede que me choque Pero vamos ¡Para ese carro! ¡Hola! ¡Se le subió el flopa! ¡Ay! ¡Nos caímos! ¡No lo explotó de verdad! ¡Me da ahorita de flotar! ¡No! ¡No me hagas! ¡No me había apagado el carro! ¡No me había sucia a todo el mundo! ¡No! ¡No me hagas! Ok, ahí viene un carro Pero no es de los carros Bueno, sí es un carro Pero no sé ¿Dónde está esto? Este pan a pecho Ok, esta es la parte donde tenemos Ah, esa barra, esta de ahí Ok, esta es la parte No como esos tipos de allá que van a toda velocidad Oh no, oh no, lo malo es que ya vienen esos tipos No se han caído No se han cogido No se han caído Va a salir, va a salir, va a salir Va a salir No hace ni la policía ¿Que ha pasado que es la policía? Eso es bueno Ah no, eso es malo Esto es malo Eso es muy, muy malo No, 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 eso no tiene que pasar ¡No! Y ahí hay un carro Ahí hay un carro ¡No! ¡Ya se cerca! Bueno, van a activar, van a activar dos Ok, ya aquí Ok, ok ¡No! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Ya están viniendo! ¡No! 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 ¡Oh, my God! No sé por qué estoy haciendo esto, pero sí, tendré como que estoy disparando ¡No! ¡No te atrevas! ¡No! Me puso una bomba, voy a explotar. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! Ok, ya, 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 ya hasta el próximo. ¡No te atrevas! 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 ¡Adiós, bro! ¡Adiós, sí! ¡Adiós, 103! ¡Ahí te quedas! ¡No, bro! ¡Ah! ¡No, no te atrevas ya! ¡No sé por qué o para qué! ¡No te atrevas! pones no quiero chócame ee hay un carrito ay ay No me tires carro Ay 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 espérate Espérate vos AHAHAHAHAHA AAAAAAAY A ver Ay 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 Espérate A ver Será que pase ¿Qué pasaría si me quiero Voy a meter detrás un puerto en el barrio y luego... ¡Ahí voy! ¡Ah! Pues... no funcionó A ver que no, no, no... ¡Wow! ¿Qué? ¡Estoy en Skywars! Ok, ok A ver... No sé... ¡Eh! Hay un bloque de diamantes... Yo recuerdo que acá había un glitch... Que podían hacer como... Para... Traspasar las paredes... ¿Cómo es? A ver... A ver... La próxima roma ya va a comenzar... ¡Ay! Escalofríos me dio... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Ay me tocara! ¡Ay! 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 ¿Una nave de armadura de diamante se acaba de caer? Uy ¡Oh no! Y eso está haciendo una base en la maquina ¡Oh! ¡Otro! 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 Ahí está. Creo que va a venir. Ok. No, carbón, no puedo. Ah, no se puede. Ok. Tengo miedo de que alguien venga. Me dice que es un... Ay, yo. Creo que no puedo como jugar el juego. Es el Skyward. Tienes que pelear contra los demás, no quedarse en base. No se llama Sobrevivir. Sobrevivir, what? Ay. Ok, ok. Ese es lo que voy a hacer, hermano. Ok, no pueden disparar. No se van a durar. Uy. No me digan que acá hay uno con vida. Toma. Uy. Me voy a disparar. Ok, ahí sí hay alguien. Acá sí hay alguien. Ah, no, se cayó. Ahí sí. Ok. No se va a durar. Y depende de susiedículos y disfrutes del mundo al tímio. hay que caerse como el tipo ah creo que estaba minando y se cayó por accidente espero que nadie venga hacia acá venga hago base hay que empezar a construir y que ah ok no hay que empezar hay que hacer algo no está bien No, la espada todavía no me cansa, pero no, no hay, ay, yo pensé por un momento que voy a atacarme, pero lo bueno es que tengo una armadura para que vuelva. Ay, no manches, hay unos teamers, unos que están haciendo el equipo pues, una armadura de diamante, aparte también están haciendo team? No va a venir por mi después, no, un teamer, un teamer, aléjate o te mato. Ok. 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 Son teamers, son teamers. Están haciendo equipo. no sé cómo dice eso pero se cayó lo logré logré hacerlo logré que se cayera ok si va a ir la otra vez ok, ok, ok Ok, ok, eso es todo un poco en... en... Yo me choqué, se ni siquiera... se ni siquiera hay un bloque arriba... ¿Qué pedo? No, pues se me encontró. ¿Por qué lo quiero en tu lugar? ¿Qué? Toma. ¿Y qué vas a hacer? No, no, no. Agua, 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 agua. No, tengo uno de vida. ¡Ah! ¡Pégate! ¡Uh! Tengo uno de vida. Ya muero, ya no puedo. ¡Ah! No, 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 no. Ok, ok. Tengo uno de vida. Y hay uno que me quieren más. Ok, ok. Creo que... no, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Pero está a 1500, ¿o? Toma. Pero si van a aguantar el problema. Toma este. Ya ven, ahí está, ahí está. Ya está. Ya está, ahí está, ahí está. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Espera. Ok, ok, ok. Se acabó el tiempo ¿Qué pasó? Lo que pasó es que uno de ellos se murió No sé por qué Porque uno de ellos fue atacarme y se cayó solo Era el de la amagora de diamante Y si lo lograron ver ¿Qué pasó? Y los que no lo vieron lo voy a regresar ahí Pero... Ok Ok Primero eso que me había Ok 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 Espero que la armadura de diamante no venga a mí A la venganza O que fue el que decidió la suficiencia a mí Dejado Ok 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 Así que creo que yo voy a hacer el único detalle que va a ir hacia allá Pero todavía no ha ido hacia la... Hacia allá Así que creo que yo voy a hacer el único detalle que va a ir hacia allá Se le acabo Por eso es que hay que morir mucho Es como pet wars Pero diferente Porque eso tiene el emo hoy Los otros no Creo que lo que hizo es esto Pero lo que hay que hacer es estar Lejos, parar un poquito Ok, ok No sabe jugar No sabe jugar O quiere hacer team conmigo No sé Puede que me traicione Vuelve, ¿dónde está? No, vuelve donde está Vuelve Vuelve a ir para allá donde saliste Vuelve para allá No, creo que así no sabe jugar Listo No, están haciendo team No, no es lo que pasa Ok, ese equipo está minando Ahí está minando O lo que es Que eso sí Pues sí, él sí sabe Sí sabe un poco Porque no se ha marcado Sabes por qué está haciendo team Bueno, eso no me importa Lo que importa es ganar un poco Eso sí Lo malo es que Vamos que Ya pasa ¿Van acercando? Sí, ya ven Ya ven Me están tirando flechas Ok, se cayó Se cayó El pelo rojo se cayó Solo cayó Y el tío Y el tío Y el tío Au Ay, mi Ay, ay, ay Wow, wow, wow Ah, pero es sencillo Ok, no puedo No puedo No puedo Ok No sé No sé por qué pierden Yo puedo agarrar la espada No, todavía no No sé No sé Velocidad Sanar Sanar Bueno, no Escudo Ok, aunque sí Tengo un escudo Eso es lo malo No 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 ¡Gracias! Ok, ya se dio cuenta que le estoy atacando ¡Esperate vos! Ok, tiene punto ya Ok, ya estoy en el musata Ok, ya puedo hacer el musata ¡Bueno! ¡Viu! ¡Viu! Ok, ya tengo más tiras de él No me pongo el escudo No me pongo el escudo Ah, pensé que eso te iba a abrir Pero no No me pongo el escudo 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 Ok, ya me voy a ir empezando a la... Page hand Wow, ya maté, ya maté, se amite Quiero a ir contigo, dale, dale Ay Ok Lo que estoy distraído Lo voy a buscar Ya maté, ya maté Si, tengo, ya maté Si, tengo, ya maté Esmeralda, esmeralda Oh, no sé qué es esto Díganme en los comentarios qué es Todavía puedo usarlo Eso está épico Oro, 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 oro Dame oro, dame oro Oro, oro, oro Ok, oro y diamo Primero del diamo Tarda muy poquito Nadie se quedó a alguien Nadie viene a tocar Nadie viene a tocar No 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 Ok No Iban a llenar ese oro No pude, no pude No voy a tener Ok Creo que ya puedo mejorar Creo que ya puedo creer No, no, no No creo que no me va a encantar No 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 Creo que ese bato quiere venganza Había matado y ahora es que me enganza Ok, eso no importa Ay, se acerca Ay, no, avanza Ay, avanza, avanza, avanza Yo quiero morir Ay, te quedas Quédate abajo Quédate abajo No, bro, bro, bro Quédate abajo No, no, me mató Ok, ok, ok Ok Oh my god Eso estuvo intenso A ver si puedo ir a otro Teletransportación Bueno chicos Eso va a ser Eso va a ser todo Díganme en los comentarios si quieren la parte 2 Para que sigan Pues Haciendo más videos Y Pues no se olviden darle like Y suscribirse Bueno pues Adiós Díganme en los comentarios Y Díganme en los comentarios